Bueno, ignoro mi destino en esta vereda que estoy ahora avanzando y una escuela acá. Esta escuela es... ya me voy a acordar el nombre. Es una escuela grande, primaria. Ya siguen jugando a la pelota, ¿ves? Con el bolo allá. Y yo tengo que llegar a mi casa, que está acá derecho, así, derechito, para allá. Y ahora viene, ¿ves? La calle. Hay agua. Y ahora viene complicada. Encima si te sacas la hojota, no sabés lo que pisás. No sé, en la esquina tendremos sorpresas. En la esquina tendremos sorpresas. A ver cómo están acá. Y esta gente se inundó. Mirá allá. Ahora viene esto. Ahora viene esto. Vamos a sacar la hojota. Una vuelta a la esquina. La gente no deja de hacer los arcos. Yo le... La gente no deja de hacer los arcos. La gente no deja de hacer los arcos. No, no. Si te sacas la hojota. La gente no deja de hacer los arcos. No, no. 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 No.